La verdad que estamos muy contentos desde el municipio de poder equipar estas instituciones vecinales. En este caso, bueno, estamos viendo el observatorio que está reluciente y nosotros tratamos de ayudar a todas las instituciones posibles con los talleres y en este caso no es la excepción. Acá en la Biblioteca Murcho se brindan más de 5 o 6 talleres anualmente, periódicamente hace 5 años de que comenzó esta gestión. Todos los años tenemos talleres y los vamos renovando año a año de acuerdo a también la demanda que tienen los vecinos del barrio Infico. El observatorio fue construido con fondos municipales. Hicimos la base, las paredes, el observatorio propiamente dicho. El equipamiento lo compramos con fondos provenientes del Fondo Nacional de las Artes. En la biblioteca se está dando radiolocución, maquillaje común, maquillaje artístico, computación para mayores en dos turnos. La verdad que es sorprendente fundamentalmente por el impulso de la gente de San Fernando que es impresionante. Son equipos caros para conseguir y no es fácil que cualquiera los pueda tener. Son telescopios grandes, telescopios que están ya dentro de un techo corredizo como para protegerlo. No requieren ningún tipo de conocimiento. Obviamente el curso va a implicar, cuanto más tiempo vengan, los cursos son cada vez más sofisticados. Pero los primeros, los iniciales son completamente para cualquiera, inclusive niños. La biblioteca se encuentra en el barrio Infico, en la calle Aranzasú. Está a la vuelta del polideportivo que se acaba de inaugurar como para que se puedan ubicar. En marzo es cuando nosotros hacemos la inscripción a los talleres. O sea que estén atentos porque en el mes de marzo, como dije que los talleres son gratuitos, a medida que la gente se va acercando tiene su lugar y se puede anotar.